Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices Pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido Pues tu amor lo tengo muy comprometido Pero a fuerzas no será Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida Y al soñar otros amores se te olvida Que hay un pacto entre los dos Por mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme Ni siquiera sientas pena por dejarme Que ese pacto no es con Dios 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 Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida Y al soñar otros amores se te olvida Que ese pacto no es con Dios Que ese pacto no es con Dios Que ese pacto no es con Dios Por mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme Por mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme Que ese pacto no es con Dios Que ese pacto no es con Dios Que ese pacto no es con Dios Gracias por ver el video.